Amigos, llega el mes más terrorífico de este año, entramos en el mes de Halloween y con ello un montón de ofertas para Nintendo Switch, el cual aquí, el compa Raimek te los va a comentar y te va a decir cuáles de ellas sí valen realmente la pena porque algunas chicos son un poco cutres, pero otras son espectaculares que debéis aprovechar sí o sí porque vamos a ver, es que hay juegazos, así que es el momento amigo mío de llenar tu biblioteca de Nintendo Switch un poquito más, te voy a listar unos cuantos, pero atención porque el último es mi favorito y que recomiendo 100%, así que si estás listo para este Halloween, dale un fuerte like a este vídeo suscríbete, si no lo estás, y activa la campanita, eso sí, si ya estás suscrito a mi canal escribe la palabra pepino, vamos a ver cuántos pepinos tenemos hoy vamos con el primer juego, Little Nightmares 1 y 2, ese es un pack, atención y es que tiene un 70% de descuento, madre mía este pack te costaba 50 eurazos y ahora te cuesta 15 euritos y la verdad es que es una saga espectacular poco, eso sí, terrorífica en ciertos momentos y en cuanto al ambiente pero no constituye que sea un juego de sustos así que no te esperes ningún sobresalto más así, hay escenarios terroríficos y también seres que dan un poco de miedo es un juego como de plataformas y puzles en 2D aunque en escenario un poco 3D también y yo he jugado al 1, que me encantó, pero no he jugado al 2 y oye, ahora que está en el pack, podría comprar los dos este es el primer juego que recomiendo en oferta amigo, date prisa porque estas ofertas terminan en 5 días vamos con el siguiente y mira, este no es de terror, pero apetece porque entramos en la época que siempre pues tenemos que volver a ver las películas de Harry Potter y ahora tenemos el Hogwarts Legacy para Nintendo Switch en oferta y ojo porque la oferta es espectacular, 70% también madre mía, vea refajotes de 70 eurazos que costaba antes cosa que parece un precio un poco exagerado ¿de dónde vas? 70 euros te cuesta 20,99€ y ahora sí que vale la pena comprárselo este juego tiene una ambientación terriblemente bonita vas a poder meterte en lo que es la escuela de Hogwarts de manera súper inmersiva donde vas a poder recorrer por todos los pasillos de la escuela encontrarte a tus compañeros incluso irte fuera de la escuela y viajar a Hogsmeade pero no solamente viajando a pie sino que también con escoba voladora es un mundo abierto, espectacular, súper bonito ahora eso sí las misuras secundarias se parecen un poco repetitivas y aburridas aún así, si eres un Potterhead este juego debes jugarlo sí o sí y ahora 20,99€ ofertón pepino número 3 vamos con Diablo Diablo 3 para Nintendo Switch y otro porque es el Eternal Collection de 60 eurazos que ya creo que nunca vale esto jamás paguéis por este juego 60 eurazos porque se me está en oferta ahora tiene una gran oferta y es que tiene un 67% de descuento quedando así en 19,79 céntimos ahora sí creo que vale la pena pues comprar este juego y poco hay que contar en este juego es un juego RPG donde vas a ir machacando un montón de enemigos como si fuera mantequilla o sea, me parece algo a veces que no sabes que estás haciendo y estás ahí aniquilando tantos enemigos que te das cuenta aún así es un juego que engancha bastante y yo creo que es una buena oportunidad para adquirir este juego en pleno Halloween otro más número 4 Bioshock Collection este juego te costaba 20 eurazos que estaba muy bien ya de precio me parece espectacular este precio pero ahora tiene una rebaja por lo que te queda todo el pack los 3 juegos los 3 juegazos perdona chicos por 8 míseros euros vale mucho la pena este es un clásico que creo es un clásico que creo que todo el mundo debería jugar y además está aporteado bastante bien para Nintendo Switch voy a comentar de pasada el siguiente juego porque siempre está en el mismo descuento sea Halloween sea Navidad sea Black Friday siempre igual que es el Insight el Insight ahora está a un 90% de descuento siempre está el mismo descuento vale 2 euritos no paguéis más de 2 euritos porque siempre va a estar rebajado en algún momento y es que es un juego que siempre lo menciono en stops de rebajas pero vuelve a estarlo así que oye si no lo tienes todavía y quieres jugarlo ahora es el momento no mañana ni pasado bueno también no dentro de un mes ahora quinto juego eres de los que le gusta jugar a juegos frenéticos de acción y con música pepina para desfogarse después del trabajo o de la escuela pues ahí viene Doom Eternal con un 75% de descuento 10,70 abrazos que parece ya absurdo que valga ese precio pero bueno está rebajado y te queda por 17,49 centimos con ese precio sí que lo veo aceptable así que oye es el momento de machacar monstruos alienígenas sin parar la verdad es que es una locura de juego y creo que es una buena forma de desconectar de tu mundo real vamos con un clásico chicos Resident Evil 4 para Nintendo Switch de 20 euros que no estaba mal vale pues ahora 10 euritos ambias de precio vale la pena sí, sí y sí ahora sí no es un remaster ni un remake pero bueno ojalá algún día llegase alguno de estos en Switch así que ahí tienes la experiencia clásica que tuvimos en su momento con la Gamecube que fue uno de mis juegos favoritos y que me pasé tantas veces así que oye mata zombies con Resident Evil 4 y ojo eh en España vamos con el siguiente el Among Us el Among Us que qué tal cómo está a 4 euros estaba en inicio pues ahora te cuesta 2 euros y medio oye está bien no sé yo creo que es un juego que debería estar gratis siempre pero bueno le pusieron un precio 2 euros y pico eso sí hay que pagar luego la suscripción online de Nintendo Switch así que te sale más caro de lo que dicen porque es un juego para jugar online amigos y es para jugar también con tus colegas vale así que oye si quieres un juego para compartir con amigos este es ideal ahora sí lo puedes jugar móvil que es gratis ahora uno de los juegos que en su momento fue de mis favoritos y que lo portearon para Nintendo Switch este es el Hellblade el cual tiene un 70% de descuento de 30 euros que ya me parece muy buen precio por el juego que es te pasa a 9 euros que está genial es un juego donde el sonido es súper importante y es lo más bonito así que yo lo recomiendo jugar con unos auriculares ahora sí yo creo que este juego se puede disfrutar mucho mejor en una consola más potente ya sean PC Playstation Xbox porque también es bonito ver el apartado gráfico de los escenarios por cierto antes hemos hablado del Diablo 3 también está en oferta al 2 de 40 a 13 euros con 20 y para aquella gente más nostálgica que jugó en su momento a este juegazo creo que también puede aprovecharlo y comprárselo para jugar en modo portátil en Switch pero uno de los juegos de terror más clásicos que siempre pues están en boca de todos en Halloween y es el Outlast que antes te costaba 25 euros y que muchas veces por cierto estaban con descuento pues ahora te cuesta 3 euros con 74 céntimos me parece muy buen precio ahora sí y yo no he terminado nunca de pasármelo porque hay un momento en el cual siempre me pillaba el enemigo y jamás podía escapar así que lo abandoné en ese momento y se acabó nunca más he vuelto a jugar ahora que viene Halloween quizás vuelvo a intentarlo pero ahí está un juego de terror con algunos sustos y una tensión vamos increíble y hay que a veces huir de algunos enemigos cosa que yo me pongo nervioso siempre y la fastidio en cualquier momento ¿sabes? y me cuesta mucho este tipo de juegos ahora sí vamos con mi favorito y que este o sea por favor tienes que jugarlo a mí me encantó tanto pero tanto que no pude parar de jugar estuve jugando y no dormía no comía no trabajaba no hacía nada más que jugar en 2 días o 3 días me lo pasé entero era súper adicto a este juego así que cuidado o sea está muy bien pero no hagáis como yo reaccionar un poco el juego porque es una locura o sea vas a dejar todo helado a mí me pasó ¿vale? así que si tienes cosas importantes para hacer no toques este juego ahora sí aprovecha la oferta que estará con descuento y tiene un 50% de descuento no está mal ¿eh? de 25 euros a 12 euros y medio es un ofertón espectacular y vale la pena cada euro invertido en este juego además ahora lo han puesto cooperativo así que puedes jugar con alguien y no he dicho el nombre del juego Dios mío Ray dilo ya es el culto del lamp es un juego que mezcla lo que viene a ser animal crossing con un roguelike ¿vale? si os gusta Hades o animal crossing por ejemplo este juego es espectacular o sea vas a poder gestionar un culto una secta ¿vale? y luego también vas a poder hacer mazmorras al puro estilo roguelike tiene muy buena curva de aprendizaje y de mejora en cuanto a los ítems y a la vida y esas cosas para que aguantes más las mazmorras así que vamos así me ha encantado ahora sí en Switch a veces a mí se me lagueaba bastante cuando tenía tantas cosas en mi aldea bueno en mi culto hasta que en algunos momentos incluso se me crasheaba así que yo recomiendo cuando tengas muchas cosas ¿vale? ir guardando por si acaso porque a mí se me ha crasheado alguna vez y he dicho me caches en la mar que se llama toda la partida que había hecho hoy que estaba jugando como 5 horas seguidas así que así que amigo es un juego que vale muchísimo la pena Cult of the Lamb 100% recomendado por el compa Ray Bacon ¿vale? amigos espero que pases un terrífico Halloween y por supuesto quiero que me recomiendes tu juego favorito de terror abajo en los comentarios para que sí ayudemos a la comunidad nintendera y también a mí porque quiero ver qué me compro este año para viciar ahora lo que puedes hacer es si te gusta la Nintendo Switch que sé que te gusta es suscribirte aquí arriba le clicas y le vas a clicar y te suscribes así de fácil y me escribes Ray ya formo parte de la Bacon Crew pepino y ya de paso pues puedes ver este vídeo donde te explico los mejores juegos para Nintendo Switch ¿no? supongo que parecerá este espero que sí así que Ray pon ese vídeo por favor venga voy a verlo feliz Halloween amigos que vaya bien como masajeo el vídeo que suave es el vídeo clica le oh oh ¡Gracias!